hola qué tal mis amigos de youtube soy virginia pardilla y te doy la bienvenida una vez más a mi canal el chantaje emocional se da tanto entre progenitores e hijos como al contrario a veces son los hijos a los padres o los padres a los hijos hacer uso del chantaje emocional para controlar la sacción que tú quieres que haga la otra persona no es correcto padres y madres lo realizan con sus hijos de diferente forma y puede afectarle incluso para toda la vida al niño un chantaje emocional que es me dicen virginia que es un chantaje emocional se considera chantaje a una influencia que hace o que eres una persona sobre otra utilizando diversos métodos como lo siguiente la culpa es el más usado el miedo la obligación para que para lograr mis objetivos o los objetivos y esto es una forma de violencia psicológica y algunos padres no lo saben y empleada en niños es todavía más contraproducente o más dañino porque los niños son más vulnerables es mucho más común de lo que la gente piensa así que yo hoy quiero hablarte de la forma de manipular a los niños cómo es que se ejerce este poder y cuáles son las 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 etapas de una manipulación o chantaje emocional muchas veces viene por medio de una amenaza de forma directa o indirecta como por ejemplo si no hace lo que te pido pues entonces estará castigado que no es lo mismo que tener reglas y disciplinas positivas en el hogar que en vídeos que tengo anteriores puede buscar cómo poner reglas de una forma positiva los adultos que utilizan la manipulación o que abusan del chantaje emocional contra sus hijos o contra otros niños muchas veces están repitiendo este patrón porque así fue que lo educaron seguramente alguien más utilizo utilizó perdón esta técnica un poquito a veces despiadada a la edad temprana de ello y hoy quiero hablarle de las etapas de la manipulación en otro vídeo estaré hablando de los tipos de manipulación y cómo enfrentarlo pero hoy quiero hablarte de la de las diferentes etapas de una manipulación o chantaje emocional con la finalidad de reconocerla si tú la estás utilizando para frenarla o reconocerla en otra persona para aconsejarle y concientizarlo de que esto no está bien el primero viene el chantajista con una demanda el manipulador viene con alguna situación que desea conseguir a toda costa y esta es la primera etapa después viene la resistencia muchas veces la persona que es manipulada se niega a cumplir la exigencia del manipulador y ahí entonces viene la tercera etapa que es la presión si el manipulador no consigue lo que espera utiliza algunos mecanismos de presión como la culpa de llorita la amenaza o el reclamo las amenazas se pueden ser las amenazas de 100 se ponen más fuerte o se intensifica aún más y el manipulador se pone mucho más fuerte cuando advierte que la ejecución de la acción no se hace entonces ahí el chantaje no se hace que se está chantajeando en este caso quiero hablar de niños no hace lo que uno le está pidiendo exactamente pues entonces comenzamos con la amenaza a veces decimos como un papá amenaza eso es fácil el papá le dice no recoge tus juguetes que si no recoge tus juguetes no te voy a querer más eso es una amenaza estás jugando con la emoción del niño no es cierto que si no recoger los juguetes no es por eso que no lo vas a querer tú lo quieres o no lo quieres no porque recoja o no recoja los juguetes entonces a veces caemos en el chantaje emocional y esto es una amenaza te voy a dejar de querer si no recoge los juguetes la consecuencia por no recoger los juguetes no es que lo vas a dejar de querer va a tener una consecuencia claro que si el niño tiene que respetar tiene que obedecer hay reglas pero la consecuencia jamás va a ser negociar o no negociar el afecto el amor por un niño no se negocia si recoge o no recoge los juguetes quiero como poner el ejemplo para que me puedan entender entonces cuando el chantajista o el padre que utiliza la el chantaje emocional para poder controlar a su hijo muchas veces lo hace porque no tiene dominio de sí mismo de sus miedos y no tiene un las estrategias de crianza positiva y debe de ser entrenado o porque repite como dije ahorita el patrón de que así fue que lo educaron entonces cuando hace la pide y no se logra entonces viene la manipulación o por tu culpa pasó esto y ahí viene el sentido de culpa entonces por último viene la capitula lo que se llama capitulación las personas que es chantajeada accede a la demanda de hecho puede llegar a sentir una terrible culpa porque fue esa fue por mi culpa que pasó las cosas me han dejado de querer porque yo no recogí los juguetes y entonces accede por miedo a esa amenaza psicológica a perder al padre a perder el afecto y no obedece por convicción los niños tenemos que llevarlo a que hagan las cosas correctamente por convicción y después vienen las 6 etapas que es la repetición o sea que de forma progresiva este comportamiento se vuelve cada vez más repetitivo de ambas partes porque uno asume el rol de manipular y de chantajear y el otro asume el rol de víctima y cree que para lograr los objetivos tiene que ser de esta manera así que hoy les hablé de las etapas del chantaje emocional de que no es bueno de que no es correcto de que en otros vídeos tengo forma correcta de poner disciplina positiva en el hogar con tus hijos y en un próximo vídeo que te estaré publicando te hablaré y estaremos conversando sobre formas de manipular emocionalmente a los niños y de qué manera podemos evitarlo espero que este vídeo te sirva para crecer y si te ha gustado compártelo con tus amigos para que ellos también puedan enriquecerse de este conocimiento que aquí estoy plasmando dale me gusta déjame aquí tus comentarios y hasta el próximo vídeo